Hola, buenas tardes. Soy Daniel Sturling. Gracias por estar con nosotros y bienvenido al videoblog de Ángel Metropolitano. Para comprender la esencia de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden, es necesario retroceder un poco y recordar lo que Donald Trump, sí, sí, el mismísimo Donald Trump, propuso a Rusia y cómo había las relaciones entre los dos países. La tesis clave de Trump con respecto a Rusia fue que Rusia es una gran potencia con la que es necesario entablar relaciones, desarrollar proyectos conjuntos y quitar tensiones, reconociendo los intereses rusos y la zona de influencia rusa. Entonces lo demás giraba en torno a estas tesis principales. ¿Por qué? Bueno, porque Trump es un sucesor ideológico de Richard Nixon, que fue enjuiciada por Hillary Clinton, por aquel entonces una abogada novata. Luego hubo una especie de historia turbia con cierto agente llamado Garganta Profunda, quién estaba detrás, etcétera, etcétera. Y por tanto, toda la indignación y histeria de los demócratas por la victoria de Donald Trump en el año 2016 tuvo una historia sencilla, pero olvidada por la mayoría de los observadores. Y la llegada de Trump significó que la venganza histórica de esa parte de la élite estadounidense, que fue removida del poder en los Estados Unidos en los años 70 del siglo pasado. Y este preámbulo debe tenerse en cuenta antes de hablar sobre el enfoque de Biden hacia Rusia. Como he explicado repetidamente en mis libros e entrevistas, y este año pasado lo hemos visto en todas las variedades de texturas, Biden carece por completo de su propia agenda de política, tanto interior como exterior. De hecho, lo que está haciendo es el desarrollo recalentado, digamos, del equipo de Barack Obama, o la continuación de los asuntos no terminados de Donald Trump, que los propios demócratas no le permitieron implementar. Solo aquí hay dos problemas conceptuales. Si hablamos de los desarrollos de Anthony Blinken en John Kerry, entonces el problema es que es imposible aplicar los desarrollos de hace 10 años a la situación actual en el mundo. El mundo de antes ya no existe más. El lenguaje que le podría explicar tampoco existe, ni aplicado a la parte financiera, ni económica, ni por las conexiones anteriores sobre las que se ha sostenido el esquema del modelo Bretton Woods. Y la vergonzosa huida de Estados Unidos de Afganistán es solo la mancha más grande y brillante de esta pintura al oleo. En cuanto a Donald Trump a Rusia, Biden repite todos sus pasos solo en su propia interpretación. Hubo un incidente, por ejemplo, cuando Biden llamó a Vladimir Putin a un asesino, cuando el equipo de Hillary Clinton quería hacerse con el control total de la dialéctica americana hacia Moscú. Y bueno, parecía que estaban a punto de lograrlo, pero gracias a la escalada de primavera pasado en Ucrania, Biden pudo salir de esta trampa y hacer contacto personal con Vladimir Putin. Y luego, bueno, vemos todo lo que Trump propuso en relación con Rusia. El establecimiento de un diálogo, o sea, reuniones periódicas, la negativa a interferir en los asuntos de Rusia, o sea, estamos hablando de la fuga del exennaval entre cosas, etc. El reconocimiento de la esfera de los intereses, es decir, el antiguo espacio de la Unión Soviética, sobre todo Bielorrusia y Ucrania, varios puntos de Oriente y Medio y Europa de Este. También la búsqueda de una agenda positiva o conjunta como clima o lucha contra el coronavirus, reconocimiento mutuo de vacunas, etc. Y lo que podría llamarse la gran apuesta, aunque todavía es temprano, existe, pero no tan grande como los acuerdos de Yalta, obviamente, del año 1945, si bien es táctico, pero esto ya es mucho teniendo en cuenta donde podríamos estar gracias a los clintonitos, o sea, la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque Estados Unidos no puede librar una guerra en dos frentes. Y para que Rusia sea relativamente neutral, al menos tanto como China en los días de Afganistán, Washington debe compartir el espacio de influencia mundial y justo lo que está haciendo a regañadientes. Entre bastidores, pero lo está haciendo. Y será así hasta el año 2024. ¿Y qué pasará después? Bueno, sobre todo si Trump regresa a la Casa Blanca, voy a abrir que verlo. Y si los demócratas pierden el 2024, entonces las obligaciones de Rusia se quedan sin efecto. Será necesario negociar los temas de cooperación de nuevo. Soy Daniel Stullin, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.